Por ti cambiaría mi manera de vivir Mi motivo para poderte decir Que contigo volvería a sentir La pasión es soñar Me gustaría volver a besar Tanto tiempo que no aguanto más El deseo me come por dentro Y me da miedo Perderte y verte con otro Pensar que te marcha de nuevo Solo te puedo decir que tengo mi corazón Primer beso que te di Amor, amor, amor Lo que me corre por la venada es amor Lo que mis labios te regalan es amor por ti Lo digo como lo siento Amor, 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 lo que me corren por las venas es amor Lo que mis labios te regalan es amor por ti, lo digo como lo siento Amor